Vamos a pasar el turno número uno a nuestro hermano Noé. Tiene una gran barra allá en Nicaragua, así es que Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano. Es un placer y un gusto por segunda vez estar compartiendo esta palabra grandiosa de nuestro Jesús, Jesucristo, hoy en este día especial, que fue que nos dio la victoria para librarnos del pecado a cada uno de nosotros. Y, hermano, la primera palabra que les traigo es la Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra está en Lucas 23, 34. Hermanos, sabemos perfectamente que Dios no se estaba refiriendo exactamente a los que estaban haciéndole la maldad a él ahí, sino que se estaba refiriendo al mundo entero, el cual no estaba siguiendo los pasos de él. Porque, sinceramente, todos, comenzando por los que los castigaron, por los que estaban ahí, estaban las personas que estaban murmurando, diciendo que él no era el enviado de Dios. Todas esas personas sabemos que no tenían a Dios en su corazón. Por ejemplo, por eso él pedía el perdón para cada uno de nosotros, a su Padre Celestial. Por eso nosotros, en esta palabra, yo le digo exactamente, es una palabra tan especial que me tocó, hermano, que es el perdón. Es una palabra muy profunda, pero muchas veces no muy practicada. Quizás son pocas las veces en que pensamos en esta palabra. Yo, personalmente, hermano, me incluyo, que a veces se hace muy difícil perdonar por una milésima o cualquier cosa, por algún mal gesto o por alguien que llevó algo donde uno y quizás no le gustó a uno y a uno se queda con eso, hermano. Es tan difícil. Imaginémonos el valor que tuvo nuestro Señor Jesucristo, estando castigado, latigado, estando clavado en esa cruz y pidiéndole al Padre Celestial perdón por cada uno de nosotros. Aquí en esta porción vemos a Jesucristo, el Hijo unigénico de Dios, el Criador del Hombre y del Universo, hermano. El que no tiene principio ni fin, la segunda persona de la Trinidad, clamando por cada uno de nosotros, perdón, que nuestro Padre Celestial se apiade de nosotros. Hermano, Jesús siendo la roca, el cual los israelitas tomaban agua en el desierto. Aquí estaba el Cordero perfecto, el único ser humano, hermano, en la historia de la humanidad que nunca pecó en su vida entera, hermano. Y siendo lastimado de esa manera, hermano, por algo que él tenía que pasar para que nosotros fuésemos salvados. Hermano, es algo increíble que todavía nosotros no tengamos temor, no tengamos esa sensibilidad en nuestros corazones por el día de hoy que nuestro Jesucristo fue crucificado de una manera letal, que hasta que le causaron la muerte, poco a poco, agonizando, Él en esa cruz, pidiendo por nosotros, hermano. Y la mayoría de nosotros se nos hace tan fácil andar en el mundo, gritando, haciendo iniquidades, sin temor al pecado. Hermanos, el comienzo de este sacrificio tan grande y doloroso, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y saben que Él, fíjense perfectamente, que Él nunca dijo, yo los perdono, sino que siempre suplicó a nuestro Padre Celestial y continuó pidiendo fuerzas en su fe, en la palabra, en el poder, para poder llevar a cabo este gran sacrificio que Él estaba pasando por cada uno de nosotros. A veces, hermano, nosotros nos ponemos, me incluyo yo, hermano, porque quizás somos débil o quizás, hermano, no hemos perdonado al yo, al yo para poder perdonar a los demás. Porque Jesucristo dijo, hagamos el bien, hermanos, para que valga la pena el sacrificio de nuestro Padre de Jesucristo allí en la Cruz del Calvario. Hermanos, solo démonos cuenta que tan solo, con un golpe que nos demos en tan solo una uña y un dedo, el dolor que uno siente. Pongámoslos a meditar el dolor que Él sintió totalmente en todo su cuerpo por cada latigazo, por cada espina, por cada insulto, por cada bofetada, por cada escupida que le daban cuando Él lo estaban subiendo a la Cruz del Calvario. Sin embargo, hermanos, he llegado a la conclusión que la razón número uno por la cual no podemos perdonar a los demás es por la razón que no hemos muerto al yo. Tenemos que poner nuestro rencor y odio por los demás a un lado y verlos a ellos a través de los ojos de Jesucristo, hermanos. Cuando le pedía a su Padre que los perdonara. ¿Cuánto no hemos sido perdonados nosotros mismos? Pero qué tan difícil que se nos hace, hermano, perdonar a los demás. Pidamos a Dios, hermano, que podamos perdonar porque esa es la razón por el cual vino a la tierra a sufrir para poder nosotros ser salvos, hermano. Y que lo único que podemos, tenemos que hacer nosotros entregarle nuestro corazón, hermano, sacarnos el rencor, perdonar a las personas, aunque es muy difícil, a las personas que quizás nos odian o a las personas que pasan, nos maltratan, nos insultan, orar por ellos y decirle a Dios, perdónalos, porque la verdad, quizás ellos andan peor. Pero ya uno está de lado buscando las cosas, el perdón que Dios nos ha dado. Hermanos, no creas que el pago de Jesús, perdón, el pago de Jesús en la cruz fue suficiente. O si no pueden perdonar a otro, les pregunto. ¿Se dan cuenta de que Jesús murió por nosotros cuando aún éramos pecadores y enemigos de Dios, hermano? Él murió por cada uno de nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Él entregó su cuerpo, su vida, todo, para que nosotros fuésemos salvados, fuésemos perdonados. Él tuvo que pasar ese gran sacrificio, hermano, tan duro, tan cruel. Él, a veces uno o la mayoría pensamos que él se estaba dirigiendo exactamente a los que estaban ahí, a los soldados, a las personas que lo mandaron a crucificar, o al pueblo que estaba allí haciendo injurias sobre él, que él no era el Mesías, que no era el elegido, que no era el enviado de Dios. No, hermanos. Él pagó, murió por cada uno de nosotros, a nivel de todos nosotros. Él, nosotros sabemos que Dios lo mandó a él para que fuera y hiciera ese gran sacrificio. Hermanos, Dios nos ha perdonado infinitamente más de lo que podríamos perdonar a otros en un millón de veces, hermano. Así que debemos perdonar y también debemos aprender a aceptar el perdón, hermano. Incluso de parte de Dios, la falta de perdón nos ha perdón, hermano. Así que debemos de perdonar y también debemos de aprender a aceptar el perdón. Incluso de parte de Dios, la falta de perdón nos ata al pasado, hermano. Y impacta nuestro futuro, hermano. Porque si nosotros no hemos perdonado en el pasado, hermano. El futuro no vamos a llegar haciendo nada sabiendo que no hemos perdonado. Hermano, yo sé que cada uno de nosotros estamos buscando la misma línea, hermano. Andamos buscando y hemos buscado el perdón. Sigamos, hermano, orando por cada uno de nosotros. porque yo sé que cada uno, cada día hay un camino difícil para cada uno de nosotros. Pero sigamos pensando y pidiéndole a Dios de que nunca bajemos, como dijo la guardia, de la manera que siempre Jesús tuvo la fe de que él iba a vencer la muerte para que nosotros fuéramos perdonados, hermano. Y aquí estamos, hermano, dándole la gloria y la honra a Dios sabiendo que nosotros ahora somos salvos por medio de él. Porque nosotros vamos a seguir triunfando porque Dios nos mandó al Hijo a que venciera el pecado. Y nosotros aquí estamos, hermano. porque Jesús mismo dijo amad a vuestros enemigos, haced bien a los que te aborrecen, bendecid a los que te maldicen, orad por los que te maltratan. Yo sé que es muy difícil, hermano, porque a veces uno también quisiera igualarse con la persona de que lo ofende y todo. Pero si uno es conocedor de la palabra de Dios, tiene que tratar de hacer lo que Jesús nos indicó, hermano. Y, hermano, es un privilegio y una gran bendición estar compartiendo aquí con todos ustedes, hermano, la palabra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y saber profundamente que cada momento que nosotros estamos escuchando la prédica, nos estamos empapando más de las cosas de Dios y nos estamos alineando más. Estamos buscando más el perdón, hermano. Hermano, siempre hemos estado nosotros en un nivel que creo que Dios nos escogió para ser salvos, perdonar, perdonar a que nosotros a veces no quisieran hacerlo, pero es el mandato que Jesucristo nos dejó estando ahí en la cruz. Imagínense que nosotros no nos han crucificado, no nos han golpeado, no nos han lastimado, simplemente alguien pasa o un problemita normal, no queremos perdonar a las personas. Tenemos que hacerlo, hermano, aunque es difícil, tenemos que buscar la manera de sacar, quitarlo esa vestidura tan difícil, esa vestidura negra, tirarla y vestirlo con la vestidura blanca que Dios nos ha dejado para que nosotros seamos salvos, que Dios sea la guía de cada uno de nosotros, que Dios no no nos abandone de esa manera porque nosotros vamos a seguir, si hacemos el bien, 100% vamos a estar seguros que vamos a ser salvos, si Dios nos mantiene en esa misma línea como nosotros, como él nos indica y nosotros seguimos nuestros pasos, vamos a estar delante de él en la presencia, todos nos veremos allá glorificando al padre y sabemos que también vamos a triunfar de esa manera como él lo hizo, hermano. Hermano, esto es todo y muchas gracias y que Dios me los bendiga. y no 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 no